Estoy nerviosa, estoy ansiosa, Cristian. Claro, porque es una de mis bandas favoritas y yo estoy con muchas ganas de pasarlo bien. De bailar, de cumplan, de ponerle bueno, me gusta la fiesta. De una cosa, es verdad, ya están acá. El macha está listo. ¿Está listo? Sí, es verdad. Pongan atención, muchachos, porque es verdad, estuvieron acá para los 40 años del Festival del Guaso de Don Mueh celebrando. Y obviamente para los 50. Tenían que estar de vuelta. Claro, es que yo me vuelvo loca. Me vuelvo loca con ellos. Loca, loca, loca. Me volviste loca, claro que sí. Atención, se vienen con ese éxito y con todos los demás. Por supuesto, tus besos son. Pobre el gran pecador, por supuesto. Claro, gran pecador, como no. Tenemos todos los hits. El beso ya vendrá, cantemos ahora, bailemos ahora. Después nos besamos, ahora bailamos, porque llegan cargados de sus tremendos éxitos. Sobre este escenario, un privilegio poder presentarlos. Los dejamos con ustedes a... Chico Trujillo. Chico Trujillo. Chico Trujillo. Chico Trujillo. Chico Trujillo. ¡Llegó la cuna! 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 ¡Vamos! 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 Doblando de miedo justo a su familia Le dice contento, le dice burlento ¡Mam! ¡Mira lo que me encontré! 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 ¡Ale! ¡Woo! ¡Sí! ¡Mira lo que me encontré! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! En esos años empezamos a tocar estas canciones y tocábamos un montón de éxitos antiguos y uno de estos sonaba así, tío. ¡Pobre caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Ay, qué triste está! ¡Pobre caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Ay, qué triste está! Baja por el valle, sombrando su amor, sube a la montaña lleno de dolor. Como águila herida, su nido dejó por la compañera que alguien le robó. ¡Pobre caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Ay, qué triste está! ¡Pobre caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Ay, qué triste está! ¡Pobre caminante! ¡Pobre caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Ay, qué triste está! ¡Pobre caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Ay, qué triste está! ¡Pobre caminante! ¡Pobre caminante! ¡Pobre caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Ay, qué triste está! ¡Pobre caminante! ¡Qué cansado va! ¡Pobre caminante! ¡Ay, qué triste está! ¡EP! ¡Hey! ¡Eh, eh... ¡Pobre caminante! ¡Qué awful! ¡�LE000S! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡kę! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Gracias! 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 ¿Estás listo, Patahual? ¿Estás listo, Olmue? 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 Caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen llegar conmigo. Tus besos son los que me dan alegría, tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar conmigo. Tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar conmigo. ¡Ale! ¡Uh! Epa, Lorbué, Limache, Villa Alemana, Valparaíso, La Galera, Quilpue, Huachupé. Para esta próxima canción, invitamos aquí a dos amigos del DF mexicano. Un aplauso grande para los mexicanos acá, presente. Órale, güey. La rompe peras. No pinches mames, güey. No pinches mames, güey. No pinches mames, güey. No pinches mames, güey. Se lo tenía guardadito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí con el maestro, un aplauso grande para el maestro Capilo Salinas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Camilo! Señoras y señores, por tercera vez en el Patahual suena desde el Valle del Marga Marga ¡El Eléctrico! ¡El Eléctrico! El 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 Eléctrico! Me tocaba por abajo y nada, y a esa bomba le chupaba y nada. Y encochaba de nuevo y nada, no hice la batería y nada. Hasta el paso le tocaba y nada, le gustaba y le gustaba y nada. No, 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 no. ¿Dónde están los trujillanos? No, 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 no. No, 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 no. No me guste, no, no me guste. Cuando yo me vaya no me guste. No, 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 no. No, 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 no. Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño, no lo quieres aceptar. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar. Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño, no lo quieres aceptar. Pero cuando yo me busque, pero cuando yo me vengas a buscar. No me busque, no, 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 no. No me busque, no, no me busque. Cuando yo me vengas a buscar. ¡Ale, arriba Pataguales! Yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño, yo te brindo mi cariño. ¡Ale, arriba Pataguales! ¡Ale, arriba Pataguales! ¡Oh, arriba Pataguales! Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento ¡Vamos, fuerte! Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años Sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento ¡Oh, qué mala suerte en el amor! ¡Y buena suerte en el juego! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, fuerte! Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Me muero por saber qué pasó contigo En todos estos años en que no nos vimos Te muero por saber qué pasó en tu cama Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice por qué La que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde Me muero por saber qué pasó en el amor y buena suerte en el juego Y si al final, si hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Que mala suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final, si hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia ¡Whew! 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 Caldito que está bien chato, bien chato de ser obrero Me llama a cruzar la calle pa' donde el suegro Un niño cruza la calle, la calle que cuenta plata Aquí lo que menos vale es el alma humana Este viernes me fui, pero me fui muy lejos Y fui a sentarme a conversar, a ver qué pasa Me encontré con un lugar donde todos estaban presos Presos de la ignorancia, presos de la paranoia Presos de su celular Había una espandilia y todos estaban comiendo Una baila marinera de la buena, no te miento Había otra familia que comían papas fritas Compartiendo las papitas, se cagaban de la risa Los ricos no hablaban, las reinetas baticaban Preocupados de su baje, ni de quiénes lo miraban Había otra familia que jugaban Cada día y de tanto de ganarse el chico Cada día no ganaban, pero tanto se amaban Que todos trabajaban juntos en el ramada Se veían cada día, saludos con sonrisa El padre, la madre, la suegra La hija Los pies alentocitos y los ricos en el gol Me contaron en la playa donde jugando metigol Mi morena me miró, se va gustando, va a gustar Escuchando rock'n'roll como un pico de otro Este día en que me fui Pero me fui muy lejos Y fui a sentarme a conversar A ver qué pasa Me encontré con un lugar Donde todo estaba preso Preso de la ignorancia, preso de la paranoia Preso de su celular ¡Ay! ¡Aló! 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 ¡ En tu cuerpo está tibio Poyuelo, polluelo de mi vida No me hagas sentir que está tan vivo La vida es larga, larga, larga Te pasan cosas que no te han dicho El hambre empata con el hambre La soledad a veces es el destino No sueñes con héroes ni vencidos A veces son como focos chinos Si en la espiral de la gran ciudad O de un pueblo chico Donde hasta los perros se acuerdan de ti No olvides ni de maje nunca No mires para atrás Poyuelo, polluelo de mi vida No me hagas sentir que está tan vivo La vida es larga, larga, larga Y ahí te pasan cosas que no te han dicho Y en la espiral de la gran ciudad O de un pueblo chico O de un pueblo chico Donde hasta los perros se acuerdan de ti No olvides ni de maje nunca No olvides ni de maje nunca No mires para atrás No olvides ni de maje nunca No mires para atrás No olvides ni de maje No olvides ni de maje No olvides ni de maje Gracias, Ormue. Para este bloque vamos a invitar con un aplauso muy grande desde Iquique a la banda Huiracocha de Viento, 35 años tocando con esta nueva generación. Vamos, viejita. Vamos, viejita. Vamos, viejita. Vamos, viejita. Reina de toda la fiesta Ven a bailar conmigo acá Ven a sentirte también ¡Vamos, viejita. ¡Vamos, viejita! 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 Con la soltera, vuelve a bregar, vas a amagar la soltera. Es la maestra vida, cámara, 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 cámara, se baila con la fiebre del lugar, un signo que Santiago pesa todo, está respirando, respira con las ganas de bailar, respira con las ganas de luchar, está transformando. Gran pecador, gran pecador, con la soltera, vuelve a bregar, vas a amagar la completa. Gran pecador, gran pecador, con la soltera, vuelve a bregar, vas a amagar la soltera. Gran pecador, gran pecador, con la soltera, vuelve a bregar, vas a amagar la soltera. Gran pecador, gran pecador, con la soltera, vuelve a bregar, vas a amagar la soltera. Gran pecador, gran pecador, con la soltera. Gran pecador, gran pecador, con la soltera. ¡Eh! 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 Donde esta mi nega bailando Con la salla de Don Quigli bailando Con la salla de Don Quigli bailando Donde se ha metido mi negra, cargada de su guaguita bailando, cargada de su guaguita bailando Mira Zamba, coge tu mande, siempre adelante, mira Zamba, coge tu mande, siempre adelante Hay un lorito con su bonito, hay un lorito con su bonito, es un regalo de 예�menino para la fiesta de los negrinos Hay un lorito con su bonito, hay un lorito con su bonito, es un regalo de 예�menino para las fiestas de los negrinos Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Estas durmiendo en su caballo Ya no vamos, ya no vamos bailando Coge tu mano Coge tu mano ¡Negra, samba, coge tu bandera! ¡Negra, samba! ¡Negra, samba, samba, samba! ¡Diez años, Cristian! Tuvieron que pasar para que pudiéramos aplaudir nuevamente a Chico Trujillo. Ha sido una visita increíble. Después de diez años, por favor, Macha, debemos entregar esta figura a Guasa, porque sabemos que ha sido una visita muy emblemática, importante, después de diez años, y celebrando estos cincuenta años del Festival del Guasa del Mue. Por favor, Macha, recibe esta figura a Guasa, este reconocimiento. Con el aplauso de este público. Bueno, el Mue, gracias. Se basaron. ¡Qué energía maravillosa! Gracias. Se basaron, cabro. Macha. Se basaron. Macha, hasta el momento, la verdad es que ha estado todo muy prendido, pero creo que en este momento, todo Chile te está viendo, y todo Chile quiere que dejen la escoba. ¿Le damos o no le damos? ¡Sigue la fiesta! ¿Le ponemos? ¡Con ustedes, Chico Trujillo! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes muy bien. Mamita, ¿qué está pasando? Y tú no sabes por qué. ¿Será que andaba buscando? ¡El Telecoba, el Telecoba! 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 ¡El Telecoba, el Telecoba, el Telecoba! ¡El Telecoba, el Telecoba! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Salvamos la campana!